Villahermosa, Tabasco, 19 de abril. El candidato del PAN al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, acudió esta mañana a la Procuraduría General de Justicia, PGJ, a presentar una denuncia por el fraude contra quien resulte responsable, ya que falsos promotores están pidiendo apoyos a nombre del partido y de su propia campaña. Abordado por los medios de comunicación al término de la diligencia en las oficinas del procurador Gregorio Romero Tequexle, el abanderado panista expuso que la demanda es contra quien resulte responsable, pues desde hace alrededor de dos meses detectó, primero en las redes sociales y luego durante la visita a varias comunidades, denuncias ciudadanas que le informaban sobre estos falsos militantes. En ese sentido, explicó que detectó a más de 50 personas que le enseñaron vales falsos en los cuales se les comprometía la entrega de materiales para construcción o laptops, a cambio de la entrega de 100 pesos, y estos apoyos gestionados supuestamente serían para el candidato. Exigimos que se investigue, por eso presentamos esta demanda para que la PGJ investigue este fraude que se está cometiendo a las familias, a mi nombre, apuntó. Sobre el monto defraudado, indicó que los casos documentados podrían ascender a más de 50 mil o 100 mil pesos, o incluso una cantidad superior, pues tienen quejas en varios municipios, como Jalpa de Méndez, Centla, Centro y Cunduacán. Briego Tapia detalló que tan solo en la comunidad de La Lima, en el municipio de Centro, la cantidad defraudada ascendía a más de 50 mil pesos, a grupos de mujeres que les pedían los 100 pesos a cambio de los materiales para construcción o laptops, y además les pedían los espacios para instalar mantas de la campaña. Pero también hay casos en Medellín y Madero, en Las Gaviotas, Villa Parrilla, que tenemos documentados, y esa lista se la presentaremos a la Procuraduría para que haga las investigaciones correspondientes, señaló. Asimismo, comentó que con la denuncia me parece que podemos detener a tiempo, esto que pudiera tener una connotación fuerte electoral, pero si no, por lo menos es un fraude muy claro y hay ya decenas de personas defraudadas en el Estado. Y por supuesto que directamente nos afecta a un servidor, a nuestro equipo de campaña, a la campaña y al Partido Acción Nacional.